Bienvenidos un día más a mi canal Sé que este vídeo lo estabais esperando Muchas seguidoras de Facebook y de Twitter y de los foros Y bueno, hoy he decidido que sí o sí lo hacía ¿Vale? Que es el de causas de infecilidad Primero que todo quiero decir que me preguntáis muchas cosas Y yo estoy encantada de responderos en lo que sé Porque tengo mucha experiencia por lo que me ha pasado Y en estos 9 años de tratamiento que tengo Pero sobre todo que vayáis al ginecólogo o al médico Que no os quedéis con lo que os diga yo ¿Vale? Yo es un consejo a mi experiencia Pero consultar con un... ¿Cómo se dice? Con un profesional, ¿vale? Pero yo estoy encantada, ¿eh? Eso no quiere decir que sigáis preguntándome y dejándome vuestros comentarios Vale, pues íbamos a hablar de las causas de infecilidad que me habéis preguntado Primero en mujeres voy a hablar Vale, en mujeres la edad avanzada A partir de los 35 años Pues ya tienes un factor que te disminuye el poder quedarte embarazada ¿Vale? No es igual que una persona de 25 años Una mujer de 25 años A partir de los 40 disminuye hasta un 10% ¿Vale? Eso es así, o sea, eso es por naturaleza Yo me quedé el primero con 32 El segundo lo tuve con 36 Y el tercero lo tuve con 38 ¿Vale? Pero yo aparte tenía otros problemas Como os habréis hecho en los vídeos que os viajo en el canal Es así, o sea, eso es normal No tienes la misma facilidad ¿Vale? Otro es que tengas en las trombas de falopio algún tipo de lesión Ese es otro factor Otro es el de ovario poliquístico Es el que sé que tengo yo ¿Vale? Es otro factor Cuando os digo factor Es un factor de infertilidad No de esterilidad Que no es lo mismo No os confundáis Estéril es que no puedes tener hijos Infertilidad es que tienes algún problema Pero que te se puede solucionar Y puedes tener familia ¿Vale? O sea, para que no Porque hay gente que se confunde con esos términos ¿Vale? Otro es la endometriosis Que es cuando el tejido uterino se encuentra fuera del útero ¿Vale? Ese también es un factor Pues para no poder quedarte embarazada Y otro de ellos que me ha llamado la atención Ah, perdón También está el de enfermedades de transmisión sexual Ese por supuesto es un factor Pues sí, claro El de riesgo iba a decir Porque si es, por ejemplo, por desgracia Pues si es un cáncer O sida O una cosa de estas Pues es mucho más difícil Además, mucho más Tiene que estar todo mucho más controlado Después estarían las enfermedades crónicas Como la diabetes Pues las tiroides Y etcétera Esos también nos influyen para quedarnos embarazadas ¿Vale? Y otra que me ha llamado la atención Es el embarazo Es que me lo ha apuntado A neombriónico ¿Vale? Que era una chica que me ha mandado su historia Que tuvo un embarazo A neombriónico Que resulte que 50% de los abortos espontáneos Son por esta causa Y es a nivel del primer trimestre Y es un problema de cromosomas ¿Vale? Es que resulta Que fijaros el cuerpo Hasta donde llega Que ve que esos cromosomas No están por decir Porque donde andamos en un idioma Más de tú a tú No son buenos El cuerpo lo detecta Entonces expulsa ese embrión Porque el bebé no va a salir normal ¿Vale? Entonces directamente tienes un aborto Te provoca un aborto Y lo expulsas Espero que tengas mucha suerte Que sé que me estás mirando Y que lo consigas Que se puede conseguir ¿Eh? Cuando teniendo esto Después otro factor Son los miomas ¿Vale? Las que tengan miomas Quistes, etcétera Vale Es que estaba pensando en esta chica Que me dejó muy tocada su historia Vale Después estaría Esos son los más comunes en las mujeres ¿Vale? Habrá muchos más Y de incluso Os animo a que me los digáis Para que suba otro vídeo Con más Porque me preguntáis mucho Por esto ¿Vale? O sea Si tenéis más casos ¿No? Pues mira yo por este motivo O por este Que me lo dejéis en los comentarios ¿Vale? Y así subiremos otro vídeo De más causas de infertilidad ¿Vale? Otro que me habéis pedido Fijaros chicos Que me han pedido Sobre las causas de infertilidad En los hombres También Bueno Pues pueden haber problemas de erección Esa es una causa ¿Vale? En lo normal Que los problemas de erección Es una causa de infertilidad Otro sería Alteraciones en la producción del semen Como puede ser Que sean vagos Los espermatozoides Que no vayan en recto Que vayan en zigzag La cantidad Que sean Mejores Que sean peores Todo eso por supuesto Son factores que Pues impiden Quedarte embarazada Enseguida Vamos Es un problema de infertilidad Otro sería La obesidad extrema Y otro Sería Que también me lo ha comentado Un chico Que me lo miro Porque he querido Hacerme una chuletilla De las que consideraba Más importantes Las que más me estáis pidiendo Que es El testículo Várico ¿Vale? Esto es Resulta que viene Dado por La sangre Que no llega Al flujo De los testículos Como tiene que llegar Entonces Esto es un problema También de infertilidad Y es hereditario El chico Que me lo comentó Fijaros Creía que era por su mujer Y resulta Que su hermano Tenía este problema Y no sabía Que era hereditario Y me lo estuvo Comentando en su historia Y lo digo Porque pienso Que os puede ayudar Porque a lo mejor Resulta que os creéis Que estáis Fallando vosotras Y os miráis vosotras Es muy importante Que se mire Vuestra pareja También mi marido Se miró Y no hay ningún problema Le hicieron unas pruebas Como comentó En otro vídeo De muy fáciles De semen Y de testículos De... O sea que no hace Ningún tipo de daño Ni nada Pero es muy importante Que el hombre También se mire ¿Vale? Porque este chico No lo sabía Y resulta que lo había Heredado de familia Y no se podía quedar Embarazada mujer Por este problema ¿Vale? Y se le solucionó ¿Vale? Yo creo que Os he dicho Las principales Que me habéis pedido Que me habéis repetido Muchas veces Y os animo Que me sigáis pidiendo más ¿Eh? Y lo consultaré Porque tengo Me he quedado Me iba a decir otra cosa Porque como tengo contacto Con mi ginecólogo De toda la vida Nos vemos mucho Y tal Pues se lo comento Y él sabe del canal Y todo eso Y me ayuda En todo eso Pero siempre miraros Por un ginecólogo profesional O por un médico ¿Vale? No por lo que yo os digo Yo lo hablo Por mi experiencia Nada Que soy muy contenta Que pronto Subiré otro vídeo Que me sigáis en mi canal Que os suscribáis Que hablo de temas Muy interesantes Que creo que Ojalá yo los hubiera tenido En mi momento Y mi blog Es Experienciaesunainfertilidad Punto Blogspot Punto com Mi canal de Youtube Estoy en Facebook Y en Twitter también En Experienciaesunainfertilidad Un besazo Que os suscribáis Que deis al like Si os gusta Y que nos vemos Muy pronto Chao Chao